Se gozan, varón. Si tú lo intentas echar afuera, tú dices, trae un agua, yo te dices, trae un refresco, que ahora que aquí se va a pedir. ¡Dios mío! Entonces, óyeme, tú dices, ¿dónde quedó ese avivamiento de esos hombres y esas mujeres del ayer que, 50, 60 metros a la redonda, con Katherine Gullman, Mariano Gureter, esas mujeres pasaban en tren y la gente caía, escúchame en las acciones de tren al suelo. ¿Dónde quedó eso? ¿Será que ya? No, no, eso está, varón, pero está escaso, porque vivimos lamentablemente en una generación que se niega a pagar el precio que esa gente pagaron. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando. Esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, de tu sermento, saliendo del anónimo. Como siempre, tenemos básica, diferente, pero con esencia del Padre. Es un joven que se ha puesto en las manos del Señor y es parte de nosotros. Y Dios está haciendo cosas extraordinarias. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. El profeta Dione de la Rosa y es más que una bendición el estar aquí compartiendo la maravillosa palabra de Dios con cada uno de ustedes en este hermoso programa de Excelencia Cristiana. Así que quédate ahí, espectador, que me estás escuchando, porque dentro de unos minutos Dios te hablará de una manera muy contundente. Hoy quiero, pues, disertar la palabra de Dios en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 2, a la altura de su verso 11. Y quiero leer la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues, no ignoren sus maquinaciones. Amén y Amén. Hoy quiero disertar una pequeña palabra con el tema de las maquinaciones de Satanás, las maquinaciones del enemigo. Y tiene que ver esto con lo que dice el apóstol Pablo en Jesús escrito en los Corintios. Y al parecer Pablo le estaba dando un consejo a algunas personas que hacían las cosas y no tenían como muy en cuenta los ataques de Satanás en contra de ello y del ministerio y también de la iglesia que habían sido fundadas en la ciudad de Corintios. Y dice, escuchen bien, dice que el apóstol Pablo dice, no ignoren las maquinaciones del diablo, porque esto puede ser algo muy letal. Hay gente que camina a su día a día y no se da cuenta ni quizás, o sea, les presta atención a lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Gente que están viviendo en su vida un día tras día, diario vivir, y están siendo atacados por demonios, están siendo atacados por presencia marina. Y ellos desconocen esto porque quizás no saben ni pío ni pelos de lo que significa o de lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Cuando vemos esto y el apóstol dice también que no tenemos guerra ni lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra demonios, contra huestes de las tinieblas, huestes de maldad. Mucha gente me ha dicho profeta. ¿Por qué? ¿Por qué es que, o sea, en el diario vivir, en mi vida, soy tan atacado? ¿Por qué es que soy tan golpeado guerrero? Si yo no le he hecho nada al diablo, si yo no le he hecho nada a los demonios, ¿por qué atacan tanto mi familia, tanto mi finanza, tanto mi ministerio? Si yo no he hecho nada, aparentemente. Entonces yo le dije, desde el día que tú te declaraste crucificado juntamente con Cristo, el mundo de las tinieblas te interceptó como un enemigo, te interceptó como una amenaza. Y eso es lo que la gente no ha podido entender. Aleluya. Que hay guerras que se van a ganar de rodillas. Que hay guerras, escucha bien, no contra tu hermano, sino contra el diablo, sino contra sus demonios, escucha bien, que no se ganan con apariencia. Escucha bien, en una ocasión dice la palabra que unos hijos de un tal sacerdote llamado Sebas quisieron echar fuera a un demonio. Dice que cuando estos hombres llegaron a donde estaba el poseído, el endemoniado, escucha bien, dice que en ese entonces el hombre, ellos le dijeron, te conjuramos que salgas fueras en el nombre de Jesús al que predica Pablo. Dice que estos demonios le dijeron, wow, pero a Pablo conocemos, o sea, Jesús sabemos quién es, o sea, que los demonios te conocen, varón. O sea, el diablo sabe quién tú eres cuando tú causas estrago en el mundo de las tinieblas. Pero cómo no conocer a Pablo. Si dice que cuando Pablo llegaba a un lugar, dice que los demonios se alborotaban, gloria, jade yo. Y dice que los demonios le contestaron, nosotros conocemos a Pablo y Jesús sabemos quién es, pero y ustedes quiénes son. O sea, que esta gente no la conocía ni el diablo. Dios vivo, Dios santo. Esta gente no la conocía ni el diablo. Entonces hay gente, mis amados, que quizás por ignorancia o quizás por pereza, se han olvidado de lo que es la guerra espiritual, la lucha espiritual en la vida de un creyente muy importante. Dios mío. Porque usted no pelea contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra espíritus, escucha bien, contra principados, demonios de las tinieblas que están maquinando día a día cómo hacerte caer, cómo hacerte descargar, cómo hacerte que tú tires la toalla, cómo hacerte que tú retrocedas lo que un día comenzaste en Dios. Pero de ti, Carlos. Recuerdo que una vez, mi estimado, una vez me invitaron a un lugar y yo estaba en un silicio, recuerdo, en una iglesia, me voy a reservar el nombre. Y estábamos ahí también con unos evangelistas que también me voy a reservar el nombre. Y recuerdo que me mandaron a buscar porque se habían demoniado a una mujer. Esta mujer tenía demencia, tenía una, sufría de locura. ¿Sabe lo que es crisis? Una crisis cuando le da a una gente, o sea, y esta mujer ya la habían trancado incluso en el 28. O sea, en el centro psicológico de aquí de República Dominicana, que se llamaba el 28. Y esta mujer estaba endemoniada porque era hija de una cristiana. Y dice, escucha bien, que me mandaron a buscar a mí y a dos evangelistas más que estábamos ahí. Yo recuerdo que cuando yo tenía unos 15 años, yo estaba comenzando, entre comillas, el ministerio. Y me mandaron a buscar con estos dos evangelistas. Y llegamos a la casa. Y recuerdo que había uno de ellos que porque quizás él creía que porque tenía más cámara que yo. Porque era un poco más conocido, porque cogía un poco de más like que yo. Se creía el dios del Olimpo. Se creía Zeus, mi amado. Y este hombre llegó a la casa. Y cuando llegó no dijo nada. Lo primero que hizo fue que entró a la ronda. Porque las mujeres ya le estaban haciendo una ronda. Porque esta mujer que estaba vociferando y endemoniada y agarrando gente y dándole fuetazo. O sea, ya había un descontrol tremendo. Y cuando entramos, este hombre agarró y entró a la ronda. Y lo primero que hizo fue que le dijo, yo soy el profeta fulano de tal. Y te ordeno que salga afuera. Y el demonio lo que hizo fue que se le burló en la calle. Le dijo, yo no sé ni qué diablo tú eres. O sea, hermano. O sea, que esto me dejó. Yo dije, wow. Pero verdaderamente, escucha bien, los demonios no salen con psicología. Luego pasó el otro evangelista. Y intentó reprender. Y el demonio le entró a fuetazo. Le entró a trompa. Ay, mi madre, esto está brutal aquí. Entonces, yo estaba en una esquinita, un bill de mente. ¿Entiendes? Nadie me había dicho ahora por allá ni nada. Porque ya había un caso perdido. Los evangelistas, que eran más conocidos que yo. Y estaban acabando de pasar vergüenza ahí frente a mí. Y el señor me dijo, hazlo tú, que contigo es que lo voy a hacer. Y dije, pero ¿cómo así, señor? Pero hazlo, contigo es que lo voy a hacer. Entonces, yo cruzé el frente y dije, si algo he aprendido es que los demonios nunca han podido salir con psicología. Un demonio no respeta tu psicología. Los demonios no respetan que tú tienes rango. Que tú coges muchos likes. Que tú eres muy conocido. Que tú tienes fama. El diablo, hermano, no respeta eso. El diablo respeta una palabra que sale con dirección. Escucha bien, de la boca de un hombre ungido. Bajo el sometimiento y la autoridad del Eterno. Y cuando estuve ahí, recuerdo que eché fuera el demonio. Pero pasó algo, mi estimado. El demonio se quería burlar de mí. O sea, cuando yo estaba echando fuera el demonio y Dios me dijo, lo que pasa es que te voy a enseñar una nueva arte en la guerra espiritual. Ahora te voy a enseñar el nivel. Cuando tú estás bien delante de mí y los demonios te quieren hacer creer que tú estás mal. Porque ellos te quieren avergonzar a ti. Porque el diablo es padre de mentiras y es un mentiroso. Y el diablo trabaja también con psicología. Y el demonio me hizo una mueca. Dios me dijo, reprende lo que se va. Y cuando le eché la mano, le dije, suelta a la diablo. Esta mujer salió dando voces y fue libre al instante. Hasta el día de hoy nunca tuvieron ni que comprarle una pastilla. Su madre está de testigo. Ni que llevarla a un centro psiquiátrico porque quedó totalmente libre. Recuerdo que cuando esta muchacha se levantó y dijo, ¿qué yo estaba haciendo? Dios mío, ¿qué hago aquí? Oye, fue algo brutal. La gente se quedó impresionada. Porque esa muchacha no salía de un centro psiquiátrico. Barón, tenía espíritu de demencia, de locura. Y en aquel momento Dios le había hecho libre. O sea, porque en ese momento Dios me enseñó que los demonios no salen con psicología. Los demonios no respetan que tú tengas fama. Los demonios no respetan que tú seas alguien bien conocido. Por eso es que andan gente por ahí, Barón. Escucha bien predicadores que quizás porque quizás algún día tuvieron una fama, tuvieron un renombre. Creen que los demonios respetan eso, Barón. Y la verdad es que los demonios se burlan de ellos. Tú ves la actividad de, Barón. ¿Cómo hay demonios que se burlan de ministros? Gloria a Dios. Y usted dice, guau, pero ¿por qué pasa esto si este varón es fulano de tal? Si este varón es el apóstol fulano de tal. ¿Por qué cada vez que vamos en los cultos de 10 días, las campañas, las actividades, los demonios se sienten cómodos con nuestro mensaje? Ok, los demonios llegan endemoniados. Y se van mucho más endemoniados para su casa. Los enfermos llegan enfermos. Y se van mucho más enfermos para su casa. Y usted se pregunta, guau, ¿pero qué pasó con el avivamiento? ¿Qué pasó con lo que decía Joel 228? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó esa unción del ayer de William Brown, de Katherine Kuhlman, de Gigi Avila, de Luis Urbaez? ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Será que el avivamiento se cortó cuando se murieron ellos? ¿Será que el avivamiento se murió cuando murió TV8? ¿Será que el avivamiento se quedó atrás cuando murió William Brown? No, no es así. Dios sigue haciendo las cosas hoy en día. Lo que pasa es que Dios demanda de una generación que se recepte de él. Una generación que se esconde en el secreto. Una generación que sea menos publicidad, menos rating y más intimidad, más presencia de Dios. Porque para nadie es un secreto lo que estamos viviendo hoy en día. Escúcheme, no solamente en República Dominicana, sino en muchas partes del mundo. Gloria a Dios. La gente da lo que sea por ser conocido. La gente se preocupa más porque la gente le da el like, que la gente lo honra y escuche bien. Y vivimos un avivamiento, entre comillas, de arrogancia. Un avivamiento que creemos que todo está bien. Un avivamiento que creemos que estamos en los mejores tiempos. Sí, sé que estamos en el comienzo de un avivamiento, pero no creo que este avivamiento esté al flote. No creo que este avivamiento esté explotado. Porque Joel 228 habla acerca de un avivamiento que para los últimos días sería derramado, sería explotado, sería el manifiesto en estos últimos días. Y si tú te pones a calcular en las décadas de los 1800, casi para los 1900, Dios comenzó a levantar una serie de hombres y mujeres, entre los cuales te puedo mencionar a R. W. Schambach, H. H. Allen, William Brown, Oral Robert, Evan Robert. Dios comenzó a levantar a Billy Graham, Katherine Gullman, María Gugurete, Amy Peterson. Bueno, no termino de decirte, si comienzo a nombrarte los hombres, la República Dominicana, Luis Urbaez y muchos hombres. Escuche bien que son contemporáneos de los mismos tiempos. Y usted se pregunta por qué si el poder de Dios antes era tan común. Escuche bien si ese avivamiento que logró sacudir Latino, Centro y América entero. Usted dice, ¿dónde se quedó eso? ¿Por qué por cada nación? Usted para ver un predicador, que Dios lo use como usaba habitualmente esos hombres. Usted tiene que buscarlo con lupa, gloria a Dios. Pero hay demasiados predicadores, hay más predicadores que antes, pero con menos esencia que antes. Y usted dirá, pero wow, antes los demonios caían al suelo diciendo, antes de que llegaran los ministros, óyeme, vete de aquí, no vengas aquí, vete de aquí, no vengas aquí, óyeme, a distancia ya caían los endemoniados. Escuche bien, y ahora, ahora los demonios se sientan, escuche bien, a jugar. Se escuchan el mensaje, lo celebran, se gozan, brincan. Se gozan, varón. Si tú lo intentas echar fuera, si tú dices, traeme un agua, yo te dices, traeme un refresco, que ahora que aquí se va a pedir. Dios mío. Entonces, óyeme, tú dices, ¿dónde quedó ese avivamiento? De esos hombres y esas mujeres del ayer que, 50, 60 metros a la redonda, con Catherine Gullman, María Gugureter, esas mujeres pasaban en tren y la gente caía. Escuche bien, las acciones de tren al suelo. ¿Dónde quedó eso? ¿Será que ya? No, no, eso está, varón, pero está escaso, porque vivimos lamentablemente en una generación que se niega a pagar el precio que esa gente pagaron. Wow. Si bien no estamos en los mismos tiempos, si bien no estamos en la misma temporada, en el mismo siglo que ellos vivieron, en los mismos años que ellos estuvieron vigentes, pues estamos en un tiempo donde la maldad, donde el pecado, donde el mundo de las tinieblas arrece en contra de la iglesia y la iglesia por ende, no debe de estar dormida, debemos de estar velando, debemos de estar orando, debemos de estar buscando, porque la respuesta del mundo somos nosotros, la iglesia. Sí, radical. El mundo, los presidentes, los gobiernos buscan una respuesta y como lamentablemente hoy en día vivimos, la iglesia, entre comillas, tiene, está callada, está con el signo de interrogación, ellos buscarán respuesta donde los brujos, donde los babalados, buscarán respuesta, escuche bien, donde los satanistas, sé que hay cosas que tienen que cumplirse, mis amados, pero siempre he creído que la respuesta del mundo, de los gobiernos, es la iglesia, una iglesia con avivamiento, siempre será la respuesta para un mundo, para una ciudad, para un país perdido y en caos. Le voy a contar esto, dice la historia, escuche bien, que en Inglaterra, en los años, escuche bien, 1930, Dios levantó a tres viejitas, escuche bien, en una ciudad, en un pueblo muy remoto de la ciudad de Inglaterra, y dice que estas tres viejitas, estas tres mujeres comenzaron a orar, el avivamiento fue tan fuerte, escuche bien, que a los seis meses de esta mujer meterse en ayuno y oración, escuche bien, solamente con tres viejitas, a los tres meses, a los seis meses, por donde esta mujer, arrodillarse a orar y ayunar y tomar propósito por esta nación, dice la historia, hermano, eso dice la historia, dice la historia, que en aquel momento cerraron las cárceles, cerraron los bares, escuche bien, cerraron las discotecas, cerraron los calabozas, porque ya no había quien meter preso, aleluya. El avivamiento había llegado tan fuerte, pero tan fuerte, escuche bien, que ya no había un solo drogadicto en las calles, gloria a Dios, que ya no había un solo preso en las cárceles, que ya no había un solo enfermo en los hospitales, ¿sabe usted por qué? Porque el avivamiento se expande a la corta y a la larga también, no me digas que tienes avivamiento, si alrededor de tu casa viven marihuanos, alguien tiene que decir adiós aquí, por favor, no me digas que tienes avivamiento, escucha bien, sin tu familia, aleluya, si tus hijos están en droga, perdícame bonito, porque eso me satisface, pero no te creo, ups, dije algo muy fuerte, o sea, tú te mofas y te vanaglorías de que estás en avivamiento, de que tienes a Dios hasta por los poros, pero tu alrededor, tu circunstancia, tu estilo de vida me dice y me dicta lo contrario, por ende, yo no creo, yo no creo en esos avivamientos de simplemente de apariencia, hermano, usted tiene que demostrar, aleluya, porque hay gente que nada más son puras fotos, puros videos, usted lo ve en las redes, que muestran unas cosas, hermano, y cuando usted lo ve en persona, usted no ve ni la sombra de lo que usted ve en fotos. Usted está serio, usted está serio. O sea, hay gente que invierten en su imagen y proyectan su imagen de una manera que su producto y su esencia no avala ni sostiene lo que ellos vendieron en la imagen. En pocas palabras, es un engaño, es una mentira. O sea, que el anuncio o la publicidad cuesta más que el contenido. Exactamente, mi estimado. Gente, hermano, que te venden, tú lo ves en las redes, brincando, saltando, tirándose del helicóptero, varón, tirando dos patatas, tres friflás. Pero en persona, en persona no pasa nada, varón. O sea, tú solamente ves gente que te muestran una pantalla, te muestran una apariencia, pero la realidad de ellos no es lo que ellos te están mostrando. Y ese es el evangelio que vivimos hoy en día, un evangelio de apariencia, un evangelio lamentablemente, mis amados, un evangelio donde la gente se quiere exhibir a ellos y no a Cristo. Aleluya. Un evangelio donde la gente se muestra a ellos primero y a Jesús lo dejan en el bolsillo. Ay, Dios, peor error. Ese es el peor error de un ministro. El trabajo de nosotros como cristianos y como predicadores, como ministros del nuevo pacto, es presentar a Jesús antes que a todos, porque Él es el hacedor. Él es, escuche bien, el autor de todas las maravillas que vemos hoy en día. A la gente, escuche bien, en todo el mundo. Aleluya. En todas las naciones, escuchen hoy en día. Lamentablemente, estamos viviendo unos tiempos muy fuertes, muy difíciles, porque la gente, hermano, mire, donde quiera que yo voy, mucha gente siempre me hace esta pregunta. En cada país que ha ido, la gente dice profeta, que ha pasado con el avivamiento. ¿Por qué? ¿Por qué tu país de ser pasó? Escucha bien. ¿Por qué tu país, República Dominicana, pasó de ser cuna de hombres de Dios del ayer y me comenzaban a mencionar nombres? Escucha bien, países fuera de aquí y me mencionaban fulano de tal, fulano de tal, pero viene de repente Nigeria, África y toma el primer puesto en hombres con avivamiento y ya no es República Dominicana, sino que el avivamiento se traslada para África. Aleluya. Y yo le dije, no es eso. Lo que pasa es que tú tienes que saber algo. Aleluya. Los tiempos van cambiando, las generaciones van pasando, las nubes pasan. Aleluya. Y ya no es lo mismo. Recuerda que aunque un hombre se haya detenido, Dios no se detiene. Dios sigue trabajando. Y mientras haya un hombre, mientras haya una mujer que esté dispuesto a que Dios lo use, pues Dios lo usará. Con ese solo, Dios será capaz de llevarte incluso hasta Japón, hasta China. Y contigo solo, si solamente tienes el corazón conforme al de Dios, con solamente tú, Dios puede sacudir a China y África también. Mira, esto es poderoso porque hay gente que ha confundido avivamiento con que la gente cae al piso, que la gente dance. Eso es el avivamiento. Avivamiento fue lo que hizo Juan el Bautista. Quise volver el corazón de los hijos a los padres. O sea, el avivamiento tiene que ver con arrepentimiento, con quebrantamiento. Dice la iglesia que Juan no hizo ningún milagro. No. Pero todo lo que hablaba se cumplía. Y los soldados temblaban cuando él hablaba. ¿Por qué? Porque lo que hablaba, lo hablaba con avivamiento. Y antes de tú llevar el avivamiento, tú tienes que estar avivado. Wow. Exacto. Por eso Pablo, lo dice a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Sí. O sea, ese fuego, tú tienes que avivarlo. Porque hay gente que está en avivamiento que ellos no tienen. Y nadie puede dar lo que no aporta. Entonces hay gente que ha vendido una imagen de un supuesto avivamiento por las redes. Pero cuando tú lo ves persona, te das cuenta que el primer muerto es ellos. Lo pido. Exacto. Entonces, tú no puedes hablar de avivamiento cuando tú mismo estás muerto. Wow. Porque el avivamiento empieza por la casa. Wow. Empieza por mí. Por eso esos hombres que tú hablabas, por ejemplo, Eva Robert, lo que es David Wilkinson, lo que es Jonathan Edwards, lo que es David Brown, o sea, toda esa gente. Ellos primero pasaban tiempo con Dios y luego con el pueblo. Sí. Porque el avivamiento empieza en el cuarto secreto de la nación. Wow. Lo digo. Lo que han perdido muchas personas en este tiempo. Uf. Que es, hablan mucho, predican mucho, transmiten mucho en vivo. Uf. Tienen muchas plataformas, ¿verdad? Mucha publicidad, pero ellos no tienen esencia de Dios. Tremendo. Tremendo. Hablar de avivamiento. Y algo muy poderoso lo que tú estás hablando. Porque esta generación se ha extraviado de lo que es la verdad. Así es. Esta generación piensa que brincar y saltar es su avivamiento. Pero tú ves que la gente cae en los altares. La gente cae en los cultos que hacemos. Pero el que es mentiroso sigue hablando mentira. Uf. El que tiene arrogancia sigue con la misma arrogancia. Pero yo no he visto ese. Que haya tenido un encuentro con Dios y sigue igual. El que se encuentra con Dios es cambiado y es transformado. Por eso es que hay otro término. Aparte de avivamiento, que es el extraviado. Y es el reino. La gente piensa que el reino es que es mejor vista. O el reino es que mejor tenga. Que chifeta tenga. Que carro tenga. Que casa tenga. No. Y Cristo cuando vino a la tierra. Cristo no tenía ni dónde a recontar su cabeza. Entonces la gente le está llamando reino. A la prosperidad monetaria que una persona pueda tener. Pero el verdadero reino es la condición que tú tengas en el alma. El arrepentimiento. La manifestación del reino. Por eso le estamos diciendo a esta generación. Hay que conocer la verdad. A esta generación hay que enseñarles. Que mejor tener la unción que tener la publicidad. Que mejor tener la intimidad que tener la publicidad. Porque hay mucha gente en la Biblia. Que usted vio lo que ellos hicieron. Trascendieron. Pero usted nunca conoció el nombre de ellos. Porque Dios nunca se preocupó por dar a conocer el nombre de una persona. Dios siempre se preocupó porque esa persona conozca el hombre. Que era verdaderamente el que hacía a los hombres hacer crecer. Por eso que cuando Dios agarraba y usaba a alguien. La gente se preguntaba. Pero por qué Dios se llevó a Moisés. Y Dios no dejó que nadie lo vea. Por qué se llevó a Elías que era representación de los profetas. A Moisés que era representación de la ley. Por qué Dios se lo llevó. Lo escondió. Para que la gente entienda que el grande aquí no es un hombre. Y a esta generación le gusta mucho que lo conozca. A esta generación le gusta mucho que lo alarde. Que le digas. Wow, tú eres mi predicador favorito. Pero un punto. ¿Qué Dios estará diciendo de ti en los cielos? A mí no me preocupa lo que la gente está diciendo de mí en la tierra. ¿Estaré yo cumpliendo con el propósito para el cual fui excomendado en la tierra? ¿Estaré yo cumpliendo con mi asignación en la tierra? Porque la gente piensa que ser viral es equivalente a que tú estás cumpliendo con el propósito de la tierra. Pero hay gente que Dios los llamó para que sean pastores. Pero como a ellos les gusta la profecía. Y la profecía a veces da dinero. Porque hay gente que se están llevando del don. Se están agarrando el don. Y con el don se están lucrando. Entonces me vuelvo profeta. Para que la gente detrás de una profecía me dé dinero. Pero Dios no los llamó a ellos para eso. Yo los llamo para que sean pastores. Entonces tú puedes tener fama. Pero no estás cumpliendo con el propósito de Dios en la tierra. Un guido. Esto ha sido tremendo. De verdad. Dios te bendiga. Dios te guarde. Saluda a tu gente ahí. Y vamos a invitarle mis estimados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y a una breve oración. Profeta Diony de la Rosa en YouTube. Vaya y síganos en YouTube como Profeta Diony de la Rosa. Usted puede entrar ahí. Suscribirse a nuestro canal. Aleluya. Y para oración. Escríbanlo a nuestras redes. Facebook Diony de la Rosa. Vamos a orar por esa gente que nos está mirando ahí. Vamos a hacer una cortita oración. Pero sustanciosa. Sé que el Padre lo va a tocar a ustedes en esta hora. Padre en el nombre de Jesús. Dios mío. Señor. Oramos ahora. Padre por cada una de estas personas. Dios mío. Que me están viendo. Señor. Gloríficate Dios mío en sus vidas. Que el endemoniado sea libre en esta hora a la distancia. Como los has hecho en transmisiones. Señor. Padre háblale a sus vidas. Yo no sé por lo que la gente que me está viendo aquí esté pasando. Pero sé que Dios tiene la solución de los problemas. Sé que Dios es la respuesta para cualquier pregunta. Aleluya. Porque Dios completa. Dios complementa nuestra vida y nuestras situaciones también. Yo profetizo como hombre de Dios. Que el día de ayer hoy cambia por el poder de la palabra de Dios. En nombre de Jesucristo. Ahora. Señor. Sana a los enfermos que me están viendo. Si hay alguien aquí con fibroma. Con cáncer. Con hernia. Aleluya. Esas mujeres estéricas. No pueden dar hijos que me están viendo. Señor. Haz un milagro en su vientre. A través de esta oración. Avergüenza al diablo en esta hora. Señor. Y levanta Dios mío a tu pueblo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor. Y déjate sentir Dios mío. Más que en los tiempos de antes. Señor. Cumple tu promesa. Y tal como la has dicho. Señor. Que nosotros podamos encontrar gracia delante de tus ojos. No nos mire. Señor. Padre amado. Señor. Con desprecio. Señor. Padre glorifica a Dios mío. En esta hora. En tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. No te olvides de suscribirse. Y activar la campanita. Esta foto entera. De tus segmentos saliendo del anónimo. Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Anti view en tu cuenta. Sinон. Subtitulado. Gracias.